Mera, ¿dónde están las nenas solteras? De los parties no se quedan afuera Estrenando carteras Salen a romper carretera Cuando llega la compa se terminó Venía sola pero cuenta por lo que... Está dura, me gusta Todo en la disco revuelto los dedos Suelta, me conmigo Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Y en el que se quede, no se quede No se quede, no se quede En el que se quede, no se quede No se quede, no se quede Sexy ladies on the floor Interpreven ladies on the floor All ladies on the floor DJ Richard López El mismito que a tu hermana Le respeta, le respeta mucho Y me dijo que rola Cualquiera o las leyes se violan No pasa una quila donde vaya controla Dale hasta abajo mamá Suéltate y deja el drama Yo lo que quiero es saber si Como tú ves a mamá Tú eres una diabla mala Dejate no te haga Vamos a meterle de mo Suelta, todo eso lo vio Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió A mí me gusta verte rave A mí me gusta verte saltar Como la luna que baña el mar Entre tus besos yo me perdí Es algo que no puedo explicar Mi corazón se quiere escapar Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te... Tú que estás moviendo la cara A mi Dios mío, olor a me sede Mami da mi cuerpo pero don't hurt me Like Rihanna, baby, just work me Work, 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 man Me gusta como bailas en la cama Tú quieres mi corazón y mi alma I call you, call you on the phone and tell you I love Ayla, 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 I love you Well, I love you, no, you're nothing to mente You my one and only, baby, you my solamente Dámelo caliente Break it, break it, break it down solamente Take it, 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 take it Ticket, explique, explique Ticket, explique, explique Ticket, explique Entre el Pipi, pipi Preenendo a la muñeca de Pipi, dipi Llego en un maquinoni Tapo un salmigo cantuña Tapo la 지chi, ничего Somos y caballeros Desde la isla del Perreo ¡Carody! Dicamos una, 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 una Y suena 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 Y otro día ya de día Estábamos lo con otro día Y comer quizás como a la policía Reclamo Maribana con la bebida Para la luz Y para ver Mabel Me volteó y me dijo Ese pulito es que pillas Dime Mami dale duro, 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 mami dale duro. Deje top a las mujeres, deje top a todas las niñas, vicky a Serena que te pongan facilita. Gata, 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 gata. Richard Lopez, Insection. Richard Lopez, DJ. Hey, 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 hey. Apáreme las luces para que todo el mundo se aproveche. Mira, ¿vos decos se acuerdan de esto que dicen? Friki, 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 Friki briki, esto es briki, 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 friki, 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 dona, dale a friki, Dona, por esto. Friki, 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 tú o n a. Y le dicen. De Chile pa' New York. Y de New York pa' Chile. En ese culo, un honron. Estoy con los ojos chinos, flow, Japón. Ella está bueno, el chico, la puse en un. Vamo' enséñate barricosa, corazón, pa' que diga, y la boca le to'é. Hoy se ve, y la boca le to'é el salsa. A, e, y o, u. Lo que más me gusta, mami, lo tienes tú. Siento que ya yo te vi, esto fue como un déjà vu Si tú te enamoras, bienvenida a mi fan club Cuando te quieres, A-E-I-O-U Cuando yo te agarre, A-E-I-O-U Tú lo que vas a querer, A-E-I-O-U Esto es sin atao, ya yo sé quién eres tú, mami Primero A, pa' que suene A Segundo E, pa' que veas qué es lo que es Tercero I, pa' que tú sientas te quito Cuando te lo hice, yo sé que a ti te gustó Ey, somos las pesadillas de todos ustedes Puto los giles, sit down Voy a ponerte a bailar un paso de Chris Brown Ese booty, mami, me lo como como un brown Me dice que quiere charme de tres rounds Y ahora try now, me voy sin atao Hablamos nunca que estoy ocupao La que me clavé de misa enamorao Me quiere picar las alas porque ando volao A-E-I-O, 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 A-E-I-O A-E-I-U, 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 A-E-I-U Hoy se bebe Lo más perfecto en mezclas Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami, destácate Conmigo, atrévete Que hoy después de te verte Estás más chingas que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como un par de pastillas Ella dice tantas muertas que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña Luzete, emborrachate que tú eres la mujer Que brillante la digo por eso te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel En la fusión me está en Oribe y Jessica se tiene Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Con risa natural sin diseño Que rico en el cuerpo Con risa natural sin diseño No se va a dejar de nuevo Por fin te tengo la planta Dime caramba Ey, ey Yo ando solito y tú andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Ey, ey, ey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Carmelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Charlo pero es la Melo Yo sé que estás con él pero no me dan celos Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces piensas lo que pudo ser Ey, ey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Dime cómo hiciste tú Ni un mes y andas con hoyo nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no ¿Qué hago pa' que no duela? ¿Qué hago pa' que te duela? Soy yo quien sufre esta pena Mañana sufrirás tú Dime qué hago pa' que no duela ¿Qué hago pa' que te duela? Yo he puesto lo que tú quieras Mañana sufrirás tú Y te veré Richard Lopez, DJ Te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Te veré Y te veré Te veré Te veré Te veré Rugando que vuelva Y no se va a poder Ay, chiqui, la mame No se va a poder hacer nada Tú te mandaste a joder Y no se puede arreglar Me voy pa' la calle sin ti Y eso te va a doler Me preguntan por ti Lo que quiero es beber Subiste una foto en J3 Dije que se joda Y yo te dije Puh, ahora vas a parriar sola Te pasas por ir triste Y hasta fumando pangola Y yo vivo feliz Como si me metí una rola Yeah Pásame la botella Le dije al bartender Que los chovis van por mí Y aunque no sale a Disney Todas beben free Y te veré Te veré Te veré Te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Te veré Te veré Y te veré Te veré Te veré Te veré Rugando que vuelva Y no se va a poder Mami, mami, mami Y te veré DJ Richard López Este DJ es inalcanzable por otros DJ Richard López B1 Eh Apriétame los tornillos Ahora Dale un chín de volumen Que se revienta un chín Así me está gustando Así mismo Y Súbeme la bocilla Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Como pa' estar pensando en ti Váyase de ahí Que yo a ti no la paré Que yo a ti no la paré Dame mambo Estaba loco que llegara el día De que tú me hicieras esa palomería A mí no me vengas con tu teoría Que esto es lo que hacía Ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas El barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz Que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas El barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz Que vivir esa agonía Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Como pa' estar pensando en ti Váyase de ahí Que yo a ti no la paré Que yo a ti no la paré Dame mambo Cantando los cuantos Como un charlatán Tirándolos pa' arriba Pa' que baile el cocotán Cantando los cuantos Como un charlatán Tirándolos pa' arriba Pa' que baile el cocotán Tirándolos pa' arriba Pa' que baile el cocotán Tirándolos pa' arriba Pa' que baile el cocotán Pa' mi no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rapando y guayando fracatan, las mujeres tan fit, me levantan el loco, a caco, pelado, dos polvos de orinoco, los tigres que andaban con ellas no los conozco, le pedí 40 champaños y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa el teteo y pa' el bote mío, un reguero de tigre atrevió cuando se dan dos patrillas lejes, que donde quiera hacerme un lío, los cuartos que a mi me quedaban segatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Gokotán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Gokotán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Gokotán, Hoy se bebe DJ Richard López Hablador, habladorazo Hablador, habladorazo Un menno se puta pesado un chilesazo Chua, 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 chilesazo Tú eres un hablador Te dijiste que le diste la mano y no le diste ni siquiera pa' que ella apague el motor Ha, chilesazo Chua, chilesazo Chua, chilesazo Chua, chile, chile, chile. Oye tú te hace palomo y te sale tu plomazo. Chua, chile, 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 chile. Chua, chile, chile. Estáis loco que teence, no te voy a poner un brazo. Dejo la vaca. Nunca me quedaré con las ganas, si no es por la culpa. Yo siempre vivo la vida y no me importa el destino. Yo siempre gato en mi cuarto no. Yo siempre vivo la vida y no me importa el destino Yo siempre gasto mi cuarto, lo nací pero complacido Uy, ya, 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 ya Ya, 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 ya Me chapeaste, me hiciste mi lío, me vendí tu sueño pero complacido Me llevo hasta el mundo y ahí me quedé y la gente goceando y ya me involucré Que diga lo que diga, no gasté, que hable lo que hable, no gasté En el mundo de los colores, no gasté, complacido, lo gasté Diga lo que diga, no gasté, que hable lo que hable, no gasté En el mundo de los colores, no gasté, diablo, javi, me involucrante Uy, ay, ay, ya Ya Uy, ay, ya 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 Este DJ Es inalcanzable Por otros No le gustan locas en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Ay, pamela, pamela Y yo tengo la polla, mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amores de que estabas en la escuela A los 18 fui yo que quité la tela Te gusta que te des manazo Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama, ella no quiere bagaso Y que le entra futazo Despegale los brazos, no te va a buscar un caso A ella le fascina que le caigan hasta el brazo Despegale los brazos, no te va a buscar un caso A ella le fascina que le caigan hasta el brazo Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Este DJ es inalcanzable por otros Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí En la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón En la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón No te vayas 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 Que habla el corazón No te vayas No te vayas No te vayas Te besé No te vayas Preguntando por ahí En los bares de Madrid No te vayas 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 Cuando yo muevo mi cuerpo soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Cuando yo muevo mi cuerpo soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Dame un trado que apenas voy a empezar Dame un trado que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo Haciendo el paso a la niñita Cuando tú miras las pistas son todas Tansarina Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca, loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Sabes que te prendo con mi tra, tra, tra DJ Richard López Te lo queriste, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No me lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide